¡Ey! ¡Ajá, que no hay nada! ¡Ajá, que no hay nada! ¡Ajá! ¡Ey! ¡Ajá! No hay nada! ¡Ajá, que no hay nada! ¡Ajá, que no hay nada! ¡No hay nada! ¡S acknowledged que no hay nada! ¡Ey! ¡Ajá, que no hay nada! ¡C extremes! ¡Of inter viva! ¡Ey! ¡Ajá, que no hay nada! ¡Han pegado! ¡Ey! ¡Qué no hay nada! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!